gente de youtube continuamos de que ha recuperado el sentido y ahora nos va a hacer el paro va parece que puedo ir tranquilo a buscar a bella no mira a huevo a puto bebé así que soy hijo ok salió así de la nada esperaba que pasara algo a ver tu hijo lo que no oye ya entendí vete y yo atacamos al imparejo que chido jaja que chido aunque gasto toda mi magia trozo brillante chico es un capitán américa a ver ahí está va por la valor viento me gusta mi forma de valor y con vez que soy invencible y tú y tú y tú y tú vámonos o mira el cofre agua es que como arrastro con todo creo que es lo que me gusta la forma de valor el poder meter un moquetazo a diestra y siniestra aguanta wey ahí hay otro vamos bolitas amarilla ven acá ven acá ya vamos a revertir y vámonos entrada vamos por bella ahhh nos torben ahhh tomen esto es mucho más negro que el primer kingdom hearts debe reconocer ahhh yo quiero bolitas bolitas amarillas muchas bolitas amarillas para mi modo mi drive Va, se fueron, no hay pedo Algún día obtendré La habilidad magneto, creceré Me haré fuerte y entonces Los tasajearé Ay, puto Sin piedad, llegaron A ver, lance Yeah Bolitas, bolitas, bolitas Gracias, bestia Vientos Bolita Yo quiero más bolita Defensa máxima Incremente mis máximos AP, perfecto Bestia Defensa para bestia, está chido Vamos Bien, entonces a ver Ahora sí, a lo que iba hace rato Combo boost Combo boost Incremento el daño de mi último ataque Al hacer un combo y mientras más prolongado sea, más chingón Va No puedo esperar a utilizar otra vez la forma valor Me encanta Me encanta, lo siento Ven aquí, ven aquí Ya, puedo usarla otra vez Buff incrementó su defensa, eso está chido Habitación de Bella ¿Qué pedo? ¿Y Bella? ¿Maestro? Todos están a salvo ahora Maravilloso, gracias ¿Dónde está bella? Ella se fue de prisa Algo acerca de un hombre de negro ¿Qué? Porque ella no Hace lo que dice O como El temperamento Su espíritu El espíritu es lo que hace a Bella Especial Debemos ir a encontrarla Y aquí hay otro punto de guardado Hay puntos de guardado Para vender Ay puto Forma valor Me encanta Ve y además Me tomas putazos Sé que debería usarlo Con un jefe o algo Pero vean La subí de nivel No sé como carajos Seguro nada más desocupándola Destruyendo enemigos Te lo advierto Te arrepentirás Ven ¿Dónde estás? ¿Ves? Te ayuda En el salón Ay puto Vamos Tú no nos vas a detener Maldito gordo Sí, estamos juntos Así que subió Como Bien Dona Al menos ya Este subió algo de De su poder Y dejen Este Zora Potion High Potion Voy a ponerme Voy a ponerme Autorreloj Ok Pero A ver Ítems Entonces Ah Va A ver En vez de La High Potion Voy a agarrar Espera usar Una de esas De De esas madres Que me permiten Este Recuperar Mi Mi forma Mi Drive Eso Tarde muy chingo Lo siento Bella Estoy bien Ok Es un corazón Tan curioso Es la bolita negra De dulce Asesina No sé por qué De dulce Se me ocurrió Lo siento No es chicos Vamos ¿Dónde está? Ok Es medio Rápida Awww Uh Juju 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 Si me preocupé Más por las bolitas Lo siento Chicos Allá voy Vamos Vamos, bestias Gritemos juntos, bestias Vientos Cuanta diversión Estoy cerca de completar mi forma No, culero, ya me la aplicaste una vez Ahí no me acerco Listo Sí, lo sustuve Creo que necesitaba Donald porque... Ah, bueno, ve si me curó, está bien Espéralo Vientos Espéralo No, 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 no Ven acá, ven acá, ven acá ¿Dónde estás? Te veo Bien, bestias donde estás, necesitamos rugir juntos Ahí está Vientos Nada mal, ¿eh? ¿Hm? Verga ¿Por qué nos dejamos mutar? Para empezar No, ahí se ve más peligroso Ni siquiera se ve ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que... ¿Vamos! te... grandes, culero ¡Vamos! No Vamos No mames, no mames, no mames Trae el bestia Liento Puedo hacerlo Uy Ok Bestia ahora Creo que fue un buen combo Empezar con bestia Después aventarme con este Con el modo valor Y terminar con bestia Aunque ahorita me aplicó lo de Su cosa esa fea Con el candelabro Ahí estás Dejá Ok No, no voy a morir Verga Y justo cuando me iba a curar No me voy a rendir dice ¿Qué pino? Mickey Vamos, vamos ¿Qué haces aquí Mickey? Vamos, vamos No sé ni que estoy haciendo No sé ni que estoy haciendo No sé ni que estoy haciendo Pero orale No me voy a dejar Por favor Estábamos No En general Amigos No Su Pol No S Estoy de reveso, chicos. ¡Wow! ¡Au! ¿Cómo te atreves? ¡No! ¡Esa vez! ¡Wow! ¡No espero ver a Mickey! ¿O sea que nos está espiando? ¡Qué chido! ¡Jugué como Mickey! Y aparte me dieron un logro llamado mi héroe. ¡Lo hicimos! ¿Eso crees? ¡Hasta luego! ¿Qué quiere aquí? ¿Qué quiere aquí? Debe estar con la Organización 13. ¿Alguna vez escuchaste de los nadie? Son la mitad de algunas personas que se volvieron sin corazón y también nadie. Verás la Organización y ellos controlan a los nadie. Es correcto. Ni querían convertirse en un sin corazón. De esa forma también habría un nadie que podrían controlar. ¡Están bien! ¡Bella! ¡Bella! ¡Lo siento! ¡No era yo! Espero no haberte hecho algo que te hagan. Perdóname. Se ve que no eras tú. No necesitas disculparte. Pero espero... Que al menos hayas cambiado un poquito. Podrías empezar confiando en mí. Oh, me temo... ...que el tiempo se está acabando. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas la rosa? ¿La de la habitación de bestias? Esa mera. Verás. Si el maestro no aprende cómo amar y será amado. Antes de que los pétalos caigan. ¿El hechizo se romperá? ¿En serio? ¿Crees que puede hacerlo? ¿Pensamos eso? Creo que tienen razón. Espero que tengan razón. Ah, chinga. Oh, la rosa ahora nos mostrará el camino. ¿Qué pasó? La puerta se abrió. ¿Tienen que irse? Sí. No más peleas, ¿ok? Nos encargaremos de eso. Cuídense, queridos. Son bienvenidos cuando quieran. Si escuchan algo acerca de Riku o el rey. Los encorazones de la organización, por favor. Déjenos saber. ¡Pues ahorita el rey, güey! ¡Puedo rescatarte! Sí, nos vemos. ¡Cura! ¡Perfecto! ¡El coliseo del Olimpo! Lo vamos a dejar por aquí. Y continuamos después. Hasta el siguiente video. Hasta el siguiente video. ¡Gracias a conquered.